Alianzas de la cadera, de Andrés Newman. Llamarla hueso apenas la nombra. Pocos casos ilustran con tanta elocuencia cómo la estructura ósea se alía con la carne. La cadera se enmarca en un triángulo sometido a continuas tensiones, el que forman deseo, posesión y autoafirmación. El primero depende del correcto encaje entre mirada propia y mirada del otro. La segunda, de las presiones externas. Clave del carácter, la tercera sostiene el esqueleto entero. En su edad temprana, la cadera derrocha un encanto flexible, sin aparentes puntos cardinales. Durante la infancia, aprende los ritmos del juego y la disciplina del pupitre. A partir de la juventud comienza a desarrollar poderes firmes, una insolencia acompasada con cierta indefensión. Este periodo pone a prueba sus umbrales de dolor y su capacidad para estirarse. Con la madurez cobra mayor autoridad, un magisterio en el oficio de habitar los espacios. La vejez va empujándola a una fragilidad muy específica, cruelmente diseñada para ella. Entonces se convierte en una mezcla de calcio, ingravidez y miedo. Nuestras emociones quedan prefiguradas en las caderas. Las picudas, por ejemplo, son fáciles de herir. Atraen por igual a los ángulos de los muebles y a los dedos que señalan. Más introvertidas, las reptas se niegan a sobresalir. Rechazan por completo las evaluaciones. Las caderas altas temen que no haya cómplices a su altura. Huyen hacia arriba si se las molesta. Las bajas, en cambio, no se dejan derribar en el deporte ni en las fricciones diarias, avanzando tozudas hacia su objetivo. Estelares, las anchas oscilan entre el pudor y un legítimo orgullo. Se diría que gestionan su presencia, calibrando las ondas expansivas de cada movimiento. Tendidas se distribuyen con admirable justicia. Las breves tensan su sinopsis, conscientes de que todo lo importante puede resumirse. Imposible asegurar quién sopesa a quién cuando intentamos asirlas. En último lugar, mucho menos usuales de lo que predica el arquetipo, consignaremos las caderas de paréntesis, así denominadas no sólo por su aspecto, sino porque parecen envolver una sinuosa, interminable frase en su camino. Pese a su trascendencia para nuestra evolución, la mayoría de sus partes permanece inaccesible al ojo. Esta cualidad mística de la cadera descansa en la región sacra, con sus cuevas y promontorios. El resto de la misma se haya colonizado por guerreros grecolatinos, coxis, isquión y león. Acetábulo, como en cualquier contienda religiosa, la pelvis mayor o falsa, se disputa el espacio con la pelvis menor o verdadera, que cruza una línea imaginaria y, según sus exegentas, es la única autorizada para profundizar en los secretos inguinales. La cabeza afemoral se encarga de conceptualizar los pasos y el cartílago del baile los ejecuta sin tantos remilgos. No faltan especulaciones sobre la pericia que, en función de su sexo, muestran los individuos a la hora de sacudir la cadera. Exámenes recientes refutan que la masculina esté menos dotada para la danza, atribuyéndolo a un conglomerado de pedagogías deficientes, traumas generacionales y bares erróneos. Receptor asimismo de adoraciones paganas ha inspirado un complejo fetichismo. Ello se debe al influjo de la cresta ilíaca, que puja por debajo de la piel o por encima de cualquier elástico, y, en particular, a sus legendarias hendiduras posteriores. Las encuadra el rombo de Michaelis, similar al objetivo que improvisan dos manos cuando juegan a capturar imágenes. Los vértices laterales de dicho rombo conforman, si pertenecen a una dama, los pozos de Venus, de Apolo, en caso de pertenecer a un caballero, o, si dejamos por fin en paz estas dicotomías, o yuelos comestibles, sean de quien sean. En sus cuencos se bebe un elitzir de retaguardia. Si hay salud y fortuna, en ambos flancos de la cadera brilla en doblez decisivo, semejante al último retoque en un avioncito de papel. Este pliegue genial solo se manifiesta cuando alguien se sienta en sus talones o se ofrece de espaldas. La quietud le pesa y los viajes incrementan su adaptabilidad al entorno. Radiografiada de frente, sin esas espesuras que la rodean, la cadera tiene un aire de elefante oteando la sabana. Al acercar el oído, podemos reconocer su llamada nocturna.